Hola jardineros, bienvenidos a mi pequeño jardín mágico, ustedes no se imaginan lo que tengo aquí, pues sí, les voy a enseñar a preparar un super fertilizante orgánico para evitar que tus plantas se les pongan las hojas amarillas, así como lo oyen. En nuestro jardín hay muchísimas plantas con hojas amarillas y ¿quiere que les diga algo? Pues presten mucha atención, cuando nuestras plantas sufren con hojas amarillas es porque algo grave está pasando, así como lo oyen, eso es por carencia de hierro. Resulta que nuestras plantas comienzan a sufrir de clorosis férrica, eso quiere decir que nuestras plantas se le van poniendo muy amarillas y si tú no haces nada, pues se te van a morir, así que vamos rapidito a enseñarte a preparar este abono que yo sé que tú tienes ahí en casita. Bueno jardineros, este es el super fertilizante orgánico que te voy a enseñar a preparar para recuperar nuestras plantas cuando están con sus hojas muy amarillas, recuerda que si tú no haces nada por tus plantas pueden morir. Aquí tengo el tallo de la espinaca, no lo boten, no boten, si las hojas llegaron marchitas no las boten, si llegaron con raíces no la boten, utilicen, en este caso vamos a utilizar el tallo de las espinacas. Amigos, ustedes no saben los beneficios que aportan las espinacas a tus plantas, las recupera así de rapidísimo, así que esto es muy fácil de preparar. Miren, aquí solamente tengo el tallo de la espinaca, vamos a preparar lo que es muy fácil de hacer. Solamente vamos a utilizar la mitad del tallo de la espinaca porque de verdad que es muy grande, así que vamos a picarlo bien finito para licuarlo. Bueno, ya lo piqué bien finito, vamos ahora sí a licuarlo amigos. Bueno jardineros, aquí a la licuadora agregamos un litro de agua. Amigos de mi corazón, miren cómo quedó de espumosita, vamos a colarla. Recuerden que licuamos las espinacas en un litro de agua. A este litro de agua le vamos a agregar dos litros de agua, o sea que un total de tres litros de agua. Nunca, pero nunca ustedes fertilicen sus plantas con abonos orgánicos puro, porque créanme que vas a quemar tus plantas. Miren cómo quedó amigos, como solamente licuamos el tallo no quedó tan verde si lo hubiéramos echado las hojitas, pero ya saben amigos que no pueden desperdiciar ni las raíces, ni las hojas, ni el tallo. No vuelvan a botar, no vuelvan a botar nunca más. Bueno aquí vamos a agregar dos litros de agua. Tres, así que aquí quedaron tres litros de este súper fertilizante orgánico de espinacas. Vamos a regar nuestras plantas. Bueno amigos de mi corazón, aquí tengo muchas plantitas que sí carecen de hierro y ustedes ya saben que este abono es súper súper potente para volver a tener plantas como nuevas. ¿Qué necesitan las plantas para estar sanas? Además de agua, luz y el dióxido de carbono y el oxígeno, las plantas tienen otras necesidades que también son necesarias. Una de ellas son los minerales. Sin ellos no podrían desarrollarse adecuadamente. Entre ellos se destaca el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio y el hierro, que es importante para la salud de cualquier planta. Un gran consejo que te voy a dar. Si tu planta está sufriendo de clorosis férrica o hojas amarillas, evita regalas con el agua del grifo, ya que esta agua contiene cal y cloro. Esto aumenta la clorosis férrica en las plantas. Si vives en una zona donde tu agua tiene mucho cal, lo mejor es utilizar agua de lluvia o deja reposar el agua durante toda la noche o todo el día. O agrega unas gotas de limón o vinagre para acidificarla. Así que jardineros, debes abonar tus plantas con este abono para que tus plantas no se pongan amarillas y vuelvan a florecer mucho. Amigos de mi corazón, apenas su planta se recupere, suspenda el uso. Lo puedes hacer con cualquier tipo de planta, incluyendo los árboles frutales. Este poderoso fertilizante va a recuperar tus plantas y vuelven a ser hermosas y te van a dar una explosión de flores. Las espinacas es uno de mis preferidos, ya que contiene una gran cantidad de potasio que necesitan las plantas para florecer. También tiene una gran cantidad de hierro. Es importante suministrarle hierro a tus plantas para su esencial desarrollo. Regar tus plantas con agua de espinaca facilita la absorción de nutrientes. Así tus plantas se van a desarrollar mucho más sanas, van a tener un crecimiento de raíces y una mejor floración. Es ideal como fertilizante, ya que ayuda a nuestras plantas que absorban más nutrientes a través de sus raíces. Bueno amigos de mi corazón, espero que este vídeo les haya gustado. De verdad que lo hago con muchísimo amor y créanme algo, ya yo lo he preparado y me ha funcionado con mis plantas. Así que los invito a que vayan y se suscriban a Pequeño Jardín Mágico, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Amigos, compartan estos vídeos con familiares y amigos, porque sé que esto que está aquí les va a servir de mucho para salvar tus plantas y para que vuelva a tener plantas muy hermosas. Bendiciones. ¡Pues que me lo tomo!